Usted tenía algo, ¿no? No, cortito. Cien años. Quiero recordar, dos cosas quiero decir. Dígalo. Me gusta que Wikipedia tiene ahora un cartel rosa gigante. A ver. Con una especie de fantasmita de Pac-Man con los colores LGTBIQ+. Mira, en tu cara, mira. Y dice, arriba, ¿eh? Usted busca algo y le aparece arriba. Voy a poner Wikipedia. Estoy poniendo. Dice, gana premios ampliando contenido relacionado con la comunidad LGTB+, LGBT+, orgullo 2024 y unos libritos. Mirá vos. Piola. Y hay un cosito para cerrarlo. Yo no lo cierro, lo dejo ahí. Pero digo, me llama la atención. De qué... No. Hoy hablamos al principio del programa, un homenaje cortito, mínimo, a alguien que fue muy relevante en la historia argentina. Que fue Jorge Alberto Sábato. A la sazón a mi abuelo y abuelo de Tito Ficina. Que lamentablemente falleció muy joven en el 83. Con 59 años. Un tipo que hizo muchas cosas zarpadas. Y gran parte de lo que es el desarrollo tecnológico relacionado a la energía nuclear fue en gran parte su responsabilidad. Como decía, como dice mi papá, si el que se hubiera muerto joven fuera Balseiro, todo el mundo sabría el nombre de Sábato y no era Balseiro. Y por algo Balseiro no está en el Salón de los Científicos y Sábato sí. No por competir con Balseiro. No, no. Era amigo del abuelo. Pero bueno, un tipo muy importante que lo que hizo durante su historia, como después de ser profesor, deja de ser profesor en Larragio, donde estudió además, gran colegio de Buenos Aires, un colegio importantísimo, que también la abuela Lidia dio al discurso. De hecho, sustituyendo al abuelo, él lo contrata en el 52 la dictadura de Perón. Y Perón, desesperado por desarrollar la energía nuclear, elige la mejor persona que podía elegir en todo el planeta Tierra para hacer eso, a Jorge Sábato. Entonces el tipo pidió un predio, le dieron el predio de Constituyente, porque empezó a laburar en el edificio de Conea, que era un edificio medio simbólico, con oficinas. Cuando se llenó de quilombo la oficina, lo echaron de ahí y le dieron un lugar en Constituyente, que es el centro económico de Constituyente. Eso ahí está al lado, tienes el Instituto Sábato, y ahí él empezó a laburar con un equipo de gente muy divertido, en el sentido de cómo armaba él los grupos. Por ejemplo, hay un famoso, hay una persona que fue presidente de la Conea, que tenía secundaria completa. El tipo que sabía más de él, elige a nuclear, que nadie entró al país. El tipo que había laburado ahí en el taller. Bueno, hay mil historias para contar, lo que no vengo a contar mucho, como dije recién, es uno de los científicos más importantes de la historia de este país. Y era mi abuelo, y eso es como difícil de machear. Yo cuento las historias que era mi abuelo escribiendo a máquina en su habitación, donde él tenía una pieza donde laburaba, ahí en colegiales. Y le escribía a máquina, tic 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 todo el día, y charlaba con nosotros. Nos dejaba pasar a la habitación donde laburaba y jugar con algunos juguetes que él tenía. Un tractor John Deere, miniatura hermoso, que funcionaba todo, tractor de este tamaño, más o menos verde. Y una tortuga, que tenía una cuerda arriba, muy divertida de plástico, que tenía una cuerda arriba y andaba medio aleatoriamente por la habitación. Imaginemos que yo tenía 7, 8, 9 años. Y bueno, eso recuerdo. Y bueno, cortadera, San Luis, los viajes con mi abuelo, etcétera, que tuve la suerte de poner mis primos más chicos. O no lo conocieron, o eran muy chicos cuando murió. Pero bueno, tratamos de contarles y de transmitirles recuerdos de un tipo que además es científico destacado, fue presidente de Segba y otras cosas más. Escribía en la revista Humor, tipo muy piola, muy divertido, también muy volcado al humor. Sus charlas científicas eran de humor, eran graciosas, inventó palabras como La Chantocracia. O La Ciudadana de Primera, Segunda y Tercera fue un invento de Jorge Sábato. Y tenía amigos como Cassioli, como Andrés Cassioli, el director de la revista Humor, como Arturo Jauretche, con quien cenaba habitualmente con su esposa y mi abuela, y nuestra abuela, acá con Tito. Así que nada, yo podría dedicar un programa de tres horas a hablar sobre el abuelo Jorge, pero nada más. Esto mencionar sus 100 años, ahora la familia se va a ir para Rojas, creo que el 20, ¿no? ¿Qué día es el final? El 20 creo que era. El 20. Yo no sé si voy, por cuestiones logístico-técnicas, pero siempre vamos. Así que bueno, siempre hay un comitivo importante de familiares. Seguramente en el diario de Rojas va a salir la noticia. Es la figura más destacada de la historia de la ciudad de Rojas. Claro. Así que bueno, nada, eso es un comentario al pasar. Es cariñoso para mi querido abuelo. Qué lindo es, ¿no? De poder... Bueno, cuando... Qué lindo y a veces cómo se... A ver... No sé si la palabra es complica, pero digo... Cuando es... Tiene uno la cercanía, digo. Claro. Porque yo puedo hablar de... Por ahí de... De gente así que ha tenido trascendencia nacional e internacional. Así libremente, sin nada. Y cuando uno los tiene ahí al lado, es más difícil. Porque se lo vienen todos estos recuerdos que vos describías. O sea, seguramente cuando escuchemos... O cuando escuchamos, por ejemplo, a este... Que a muchos no les gusta, pero digo, que habla del abuelo, digo. Que habla de Jorge Sábato. Aburtado de Mendoza, ¿no? No va a hablar de Jorge Sábato. Entonces, desde una distancia y desde una admiración. Correcto. Digo, y acá quizás, lo que hacés vos al haberlo conocido, es... Distancia, admiración y cercanía. Es raro. Y es difícil. Es raro, es raro, es raro. Era un personaje. Imagino, digo, yo no lo conocí. Entonces, yo todo lo que puedo decir es todo lo que me dijeron todos. Pero no lo conocí. Lo loco es que era un tipo que... Y entonces, es... Yo sí puedo hablar un poco de la distancia. Claro. Te puedo decir que era un gran tipo, sí o no. No lo conocí. Claro. Por todo lo que me dicen, sin lugar a dudas, fue un gran tipo. Y yo puedo llegar a afirmarlo como podemos afirmar de un montón de gente que no conocemos. Seguro. Que hubo una persona. Ahí te dieron un... Claro. Ahí te dieron un... O, che, este era medio facho. Este hijo ahí no lo conocía. A ver. Pero por los comentarios que se hacen. Entonces, uno puede tenerlo ahí. El tipo llegaba a un lugar y el lugar cambiaba. Esa es la definición de él. Claro. Él entraba a un lugar y todo cambiaba. En campera. Se bajaba en campera. Le gustaba jugar a la paleta. Era un hombre que usaba zapatillas que nadie... Mi viejo en su puta vida se puso un par de zapatillas muy pocas veces. Jorge se puso zapatillas para jugar a la paleta. Él tenía para jugar a la paleta. Pelota, paleta. Sí, y hay un raíz gran. Él habla sobre la campera, su uso de la campera. Es una militancia. Adrede, aparte. Pero es una cosa peronista. Me gusta incomodar a la gente que me ve llegar en campera. Es un chaval. Es una cosa... Y ahí viene el físico más importante. Campera. Che, vamos a hablar de... A ver si reactivamos el proyecto nuclear en la Argentina. ¿Con quién hay que hablar? Con Jorge Sábato. Con el chofer. Con Jorge Sábato. Bueno, llámalo. Y llega Jorge Sábato. Sí. Campera. En campera. Camisa. Pasar de gabardín, unos zapatos. Campera. A veces hasta arriba, a veces algún botoncito. No, abiertito, abiertito. Un poquito acá, acá había. Pañuelo, pañuelo. Pañuelo al cuello, hijo de puta. Pañuelo al cuello rayado. Era medio tanguero. Era un personaje. Le gustaba andar en campera. Yo estuve en una campera que había sido de él. Ah, Dios. Sí, un tiempo. Sí, hasta que la rompí toda, pero la usé toda. Un día era una campera que me la hice, me la abuela, no sé, pum, me la puse. Y la intervine. Le dije, hay un homenaje a mi abuelo, la intervine y la tuve mucho tiempo. Y después la tuvo Paco. La campera punk. La campera punk. Era de mi abuelo. Al final nos fuimos la miércoles con esto, pero nada. No, no, y aparte yo tenía, y que no puedo encontrar ahora, lamentablemente, porque ahora que lo dijo, pero el tramo de la semana que viene, que no me aparecen. Yo tenía audios, tengo audios. Ah, claro, hay muchos audios. Y lo lindo de la radio es poder escuchar. Bueno, podemos poner la semana. Podemos hacer el año de homenaje a Jorge Sábato. Sí, sí, sí. Hay frases, tiene frases cortas muy llamativas, como la chantocracia o todas esas cosas. Dice, el chantócrata es un chanta que vive de ser chanta. No es un chanta que es gracioso en el bar. Claro. El chantócrata es solemne en el bar. Sí. El chantócrata trabajando de chanta. Por si hace falta aclarar de qué estamos hablando en este país, ¿no? El que vive de ser chanta, y el chantacopado, que después es juez, que es un buen tipo, que es abogado, que es electricista, y le hace su laburo con solvencia. Pero cuando está en el bar es atorrante, jodón. Y ahí hay una... Y bueno, eso lo cuenta de una manera genial, ¿no? Y bueno, él fue el que previó lo que después pasó, que era la deformación del lenguaje para darle una importancia marquetinera. Él ya jodía en los años setenta... Con eso. Con eso. Sí. Él decía que había una forma de decir las cosas para que parezcan una cosa, y no decirlas como son. Y que ese tipo es un chantócrata. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de los tomates, se le ocurrió hacer avisos publicitarios chantócratas. Entonces decía, por ejemplo, tomates huinca proponen un devenir pautado porque su mensaje... Los tomates. Sí. ...trascienden lo epifenoménico. Y va a decir, guau, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe, Tetri? No, no, no. Es una lacha de tomate, chico. Tómate una lacha de tomate. Qué ricos son. ¿Sería la probanda normal o qué buenos tomates? Perdón, ¿eh? Esto para usted. Ah, le trajo una mejor de la maicena. Seguramente la abuela. Usted, le digo una para cerrar acá y vamos haciendo eso cada tarde, si usted quiere. ¿Cuál era el postre favorito del abuelo Jorge? A mí me suena... Es muy difícil. Espera, Salvia. ¿Qué soy dulce? No. ¿Qué soy dulce? El postre favorito del abuelo Jorge era... Merengues con dulce de leche de paviolo. Un tipo que hacía merengues con dulce de leche en rojas. Esto es cuando vos ibas a rojas, le tenían que traer un merengue con dulce de leche. Ah, si no, no vayas. O sea, insoportable. 300 kilómetros. No, no vayas. Claro. ¿Para qué fue? Merengues con dulce de paviolo. Paviolo era una confitería. ¿Para qué fue si no me trajo? ¿Cómo no me trajiste? Claro. Bueno, cuando yo me muero van a decir cuál era el snack favorito de Milano Blasia. Y mis hermanos van a saber. Y mis hijos también.